El partido de ayer creo que le jugamos igual a un equipo que era candidato con con pelear la clasificación, con uno de los que tenía muchos jugadores de renombre. No se nos dio, creo que tuvimos tres, cuatro situaciones claras al primer tiempo, ellos nos llegan uno y nos convierten, donde nosotros no pudimos convertir esas situaciones que tuvimos. El segundo tiempo también nos pasó lo mismo, tuvimos situaciones claras, por ahí se abrió un poco más el partido, donde nosotros fuimos a buscar el empate y ellos también tuvieron su espacio para convertirnos. Después del torneo que tuvimos, la verdad que estoy orgulloso de haber peleado hasta la última fecha la clasificación del torneo, le jugamos igual a todos los equipos, donde no se vio la diferencia de los otros equipos, con lo cual ellos tenían muchos refuerzos, muchos nombres y nosotros jugamos con toda gente del club, con chicos que recién están dando sus primeros pasos en primera, así que la verdad que estamos orgullosos del torneo que hicimos, de los chicos que recién empiezan, que lo hicieron muy bien, así que estamos contentos del torneo ese. La verdad que también nos queda un sabor amargo, porque creo que por ahí nos acompañó un poco la suerte, donde el torneo por ahí lo podríamos haber cerrado un poco antes, pero por algunas cosas, la verdad que hicieron que lo peleáramos hasta la última fecha, la verdad que así fue, lo peleamos, intentamos sacar un buen resultado ayer en la amistad, pero bueno, por cosas del fútbol no se dio, así que, como te digo, para mí hicimos un muy buen torneo, le peleamos igual a todos, así que estamos orgullosos del torneo que se hizo, con toda la gente del club, más que nada.